hola aries vamos a comenzar con tu lectura gracias por estar aquí por cada like por cada comentario por cada vídeo compartido y por supuesto me encantará que te unas a esta comunidad te envío todo mi amor mi queridísimo aries recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y menús porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado aries se han dado la vuelta estas dos cartas mira aquí tienes a alguien absolutamente enamorado o enamorada de ti alguien que puede ser que nunca te haya confesado lo que siente alguien que ni siquiera tal vez tú sabes que esta persona tiene sentimientos por ti o que le gustas o que quiere hacerte un ofrecimiento de amor pero muy pronto esta persona puede estar queriendo avanzar hacia tu conquista también puede ser una persona con la que estés conectando es decir aquí nos habla o de un nuevo amor que viene a entregar a alguien que o vas a conocer muy pronto o ya conoces a esta persona de algo y tiene profundos sentimientos por ti aunque tú no lo sepas o también puede ser alguien con quien tú estás conectando que definitivamente quiere abrirse y entregar en el amor de hecho aparece al lado de esta carta la abundancia en eclosión es decir la abundancia es esta carta nos está anunciando abundancia que va a entrar a tu vida pero el hecho de que aparezca con esta carta puede estar simbolizando que hay como una un florecimiento emocional aquí algo que florece en cuanto al amor vale es verdad que te digo que es una carta que a nivel financiero también es excelente no incluso puede ser como un aumento drástico de la riqueza algo que viene de forma absolutamente inesperada pero me gusta mucho que aparezca esta combinación porque siento que de alguna forma hay hay algo en el amor que nace aquí bueno me gusta mucho este mensaje que te apareció ve aries vamos allá ahora vamos a ver qué nos dice el tarot pero antes te voy a dar dos cartas del oráculo de la luna y te dice se disparan las emociones bueno es completamente normal porque además hoy día 14 tenemos la super luna de fresa entonces esto nos va a revolucionar a nivel emocional y no me extraña que aparezcan estas cartas porque se van a mover muchas cosas en sobre todo en el amor y con el tema sentimental y en la base equilibrio espiritualidad y sentido práctico bueno en el momento que equilibras la espiritualidad y el sentido práctico ocurre la magia porque estamos haciendo uso de todo nuestro poder por eso es importante que hagas uso de todo ese poder que tienes aries porque vas a conseguir eso lo que te has propuesto vamos allá con el tarot conecta fuerte con tu energía una más venga vamos allá y comenzamos con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es el 3 de bastos fíjate que tenemos aquí el número 3 verdad en la abundancia floreciente pues aquí aparece también el 3 de bastos son energías bastante similares porque de alguna forma es que el universo te va a bendecir con los frutos de tu trabajo y de tu esfuerzo vale esto es algo por lo que tú te has estado esforzando que va a tener sus frutos vale es momento de que pienses en grande porque ya te lo dicen las cartas es que es el momento de usar todo tu poder de como se dice poner toda la carne en el asador porque aquí hay algo que en el terreno profesional tú vas a comenzar a tener una realización personal un crecimiento tal vez un negocio que crece tal vez dentro de tu de tu empresa de tu compañía comienzas a crecer o cuentan contigo para algún tipo de proyecto vale pero piensa en grande porque vas a poder conseguir todo aquello que te propongas te veo relacionándote con personas de alta condición vale no puedo darte muchos más datos simplemente siento que te vas a relacionar con con personas de poder próximamente luego puede ser que tengas algún tipo de reunión importante bien en cuanto al terreno del amor esta carta nos dice que vamos a estar destinando más tiempo a la vida emocional más tiempo al amor vale incluso en este terreno también hay algo que va a crecer vale bien sea con con la entrada de ese nuevo amor que es alguien que siento que va a llegar a tu vida y que te va a ayudar esa persona que entra a tu vida puede ayudarte a elevarte es alguien que no solo te complementa sino que vais a poder crecer juntos y si tú estás conectando con alguien aquella alguien que valora y reconoce todo el esfuerzo que tú has puesto en la conexión que no te puedes soltar no te puedes superar pero vamos a ver ahora de qué trata todo esto profundizando en tu lectura de amor tenemos un 2 de espadas carta de la justicia y el 3 de oros bueno el número 3 aparece mucho aquí en tu lectura voy a sacar una carta más mira la carta de la muerte carta transformadora y en la base tenemos la sota de espadas 6 de oros también una sota de bastos bien aquí hay un nuevo inicio muy marcado estas dos sotas están anunciando un nuevo inicio y esta sota precisamente es el espía es que es esa persona que ya está a punto de hacer ciertos movimientos vale pero voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno para algunos de vosotros siento una distancia un bloqueo muy importante algunos de los dos tal vez necesito tiempo tiempo espacio algo quedó como muy bloqueado dos espadas es una sensación de no sé si también pudo haber algún tipo de malentendido o que no os entendieseis bien o que de alguna forma vuestros caminos se tuvieran que separar porque había algo que no podía continuar de la misma manera vale pero sea como sea yo siento una persona aquí que no deja de pensar en ti ya nos lo mostraba la carta oráculo y aquí por supuesto aparece el espía verdad pues es que no deja de observarte esta persona y además le quedaron cosas por decirte que va a querer decírtelas mira aquí yo siento una persona que tiene unos impulsos de fuego de ganas de avanzar contigo en el amor de dejarse llevar por el corazón pero que la mente también le bloquea vale es alguien que está entre mente corazón mente corazón la mente le dice una cosa al corazón le dice otra pero es alguien que tiene unos impulsos de fuego por ti increíbles ahora esta persona debe de rendirse a la evidencia y debe de dar pasos adelante y aquello que se quedó por decir porque tal vez no fue capaz de expresar lo que verdaderamente sentía pues ahora puede ser el momento ya seis de oros nos dice que tú tú has tenido mucha entrega que tú has sido una persona muy generosa con este amor pero tal vez esta persona no te devolvió lo mismo tal vez esto no fue recíproco pero es que esto es como ahora todo se va a equilibrar es que aquí viene la persona a entregar a alguien que tiene que abrirse que tiene que dar y que se va a abrir al amor de hecho esta carta desde cree en la magia porque vienen cambios espirituales mentales esta persona se está transformando hay cambios importantes por eso ahora también con todos los movimientos que estamos teniendo con esta luna que nos va a traer muchos recuerdos añoranzas emociones pues desde luego es alguien que está pensando ya hacer un movimiento decisivo en la conexión este bloqueo no sólo me dice que ha podido haber un bloqueo entre los dos es decir que ahora mismo se pueda sentir con una frialdad o una distancia sino también una persona que está entre dos amores o una persona que tiene algún tipo de obstáculo o de miedo que le impide o que le ha impedido avanzar contigo en el amor fíjate que el dos de espadas está tocando esta carta que sería como como este rey de copas no vamos a decirlo así está tocando esta carta entonces este esta persona quien tiene ciertos bloqueos pero yo veo aquí una decisión mira carta de la justicia dos de espadas son cartas de toma de decisiones esta persona está a punto de tomar una decisión importante en su vida por eso aparece aquí la justicia primero la carta de la justicia es una carta de reconciliación o de solucionar algún tipo de conflicto de problema pero también es una carta de toma de decisiones importante para que esta conexión evolucione para que pueda crecer como nos dice el 3 de bastos hay que tomar una decisión importante y esta persona está muy dispuesta a tomarla lo va a meditar lo va a pensar mucho de hecho ya lleva tiempo haciéndolo pero sabe que su corazón está contigo sabe que tiene que avanzar también te digo que aquí aparecen avances lentos el 3 de oros es una carta de avance lento esto es como vamos a construir algo pero necesito que sea de una manera lenta porque tengo cosas que resolver en mi vida incluso puede ser que esta persona requiera de cierta ayuda externa para resolver este asunto pero desde luego esta carta es un buen augurio es decir esto va hacia adelante este número 33 de oros nos está diciendo que esto va a crecer de hecho fíjate las cartas tienes el número 3 3 3 es esto es una sincronía yo te invito a que lo busques en google porque seguro tienes mensajes importantes pero fíjate es que esto esto va a florecer esto es como una especie de si de nueva primavera para para este amor es algo que no está terminado si en algún momento pensabas que este amor estaba terminado muy por el contrario esta distancia que ha podido haber entre los dos lo que va a hacer es que esta persona vuelva con más fuego con más fuerza con más amor y dispuesto dispuesta a una toma de decisiones importante ya construir el futuro que quiere contigo carta de la muerte nos dice que va a haber un cambio radical y este cambio radical para mí tiene mucho que ver con la toma de decisiones una toma de decisiones que viene a transformar y a dar la vuelta a vuestro mundo y que va a poder no se va a simbolizar el superar los obstáculos en la relación este obstáculo que había frenado el amor la muerte lo que hace es eliminar este obstáculo para que definitivamente este amor se pueda dar qué maravilla de lectura aries no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece signo de piscis signo de escorpio signo de libra pudiese ser también signos de tierra capricornio tauro virgo o algún signo de aire vibra geminis acuario pero recuerda puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura pero puede tener mucho que ver su carta natal bueno vamos allá con los que estáis completamente solteros porque desde luego vienen viene un nuevo inicio sorprendente para ti mira como te he dicho antes hay alguien ya que te observa yo siento que hay alguien que le gusta ya mucho yo no sé si puede ser que esta persona esté cerca de ti en no sé en tu centro laboral no lo sé quiero que lo adaptes puede estar en cual en cualquier entorno pero aquí hay una persona que le gustas y le gustas mucho y está planificando un movimiento una estrategia no sólo me lo dice esta carta sino también está alguien que desea un movimiento hacen movimiento una aventura contigo vivir un amor contigo lo está deseando además tú despiertas una pasión en esta persona alucinante siento que es alguien que viene muy dispuesto a entregar muy dispuesto a conquistar al principio puede ser que cuando esta persona venga tú pongas cierto el límite o cierto bloqueo a este amor pero poco a poco te vas a ir abriendo tal vez al principio es como que tal vez te va a chocar quién es esta persona porque es que yo siento que es alguien que ya conoces pero muy probablemente no sepas de su amor pero tal vez le das una oportunidad de porque veo el 3 de olos está aquí que es como vamos a ir de espacio vamos a ir conociéndonos pero es como le vas a dar una oportunidad de ir conociendo a esta persona que poco a poco siento que puede ganarse tu corazón pero desde luego yo siento una persona muy enamorada de ti la carta de la muerte nos habla de transformaciones muy profundas es decir cambios a mejor cambios muy favorables por tanto siento que lo que trae esta persona a tu vida es un cambio muy favorable para ti bueno mantente abierto a lo que la vida tenga que entregarte también puede ser completamente un nuevo amor que todavía no haya aparecido en tu vida pero cuando esta persona aparezca en escena es alguien que a quien le vas a encantar y que no tardará en hacer un movimiento para ir a conquistarte bueno vamos allá con trabajo y finanzas tenemos la carta de la torre rueda de la fortuna guau vienen cambios importantes y carta del mundo mira vienen cambios importantes a revolucionar tu mundo en cuanto a trabajo y finanzas la torre nos dice que es un tiempo de cuestionamientos de dudas puede ser que quieras salir de algún lugar puede que te sientas impulsado a dejar un trabajo y a marcharte a otro lugar a una nueva propuesta que va a llegar para ti vas a tener que tomar una decisión importante pero vas a dejar algo atrás también podrá simbolizar la torre en algunos casos un despido pero no te preocupes porque si esto sucede es porque tú no debías estar en ese lugar la rueda de la fortuna te dice que te trae cambios si no mueves tú lo va a mover por ti es decir hay una situación que la rueda de la fortuna te dicen no tienes que estar ahí porque no es tu lugar no es el sitio donde tú vas a crecer no es el sitio donde tú vas a brillar y te saca de ahí te saca y te lleva directamente al sitio donde tú brillas y aquí lo tienes la carta del mundo está anunciando éxitos importantes y ese sitio donde tú brillas puede ser el momento el impulso para arrancar un negocio nuevo puede ser el momento el impulso para entrar en una empresa nueva donde si van a reconocer tus esfuerzos y te van a llevar directamente al éxito yo aquí veo mucho crecimiento y sobre todo acuérdate de esa carta que nos hablaba de el aumento drástico de la riqueza porque esto puede ser un golpe inesperado de suerte de fortuna la rueda de la fortuna está aquí para para impulsarte a cambios en positivo así que bueno yo veo mucho crecimiento y mucha realización personal para ti en este terreno bueno vamos con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno esta carta está anunciando un nuevo comenzar y el final de un ciclo difícil por eso nuestra vida se va a llenar de color además aquí se da el momento perfecto para que las cosas ocurran por tanto si esto tú estás conectando con una persona especial lo que nos dice es que hemos pasado por un proceso de aprendizaje donde amos en donde ambos habéis adquirido una madurez suficiente para que ahora las cosas se puedan dar de la mejor manera y podéis vivir una segunda oportunidad si tú estás soltero soltera esta carta está anunciando la llegada de un amor verdadero a tu vida alguien con quien te complementas muy bien pero esta persona llega justo en el momento exacto después de un aprendizaje después de una transformación donde tú te elevas subes de nivel y por tanto atraes a una persona en tu misma frecuencia alguien con que vas a poder compartir tu vida porque puede ser alguien con un grandísimo potencial de pareja vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 pues efectivamente ese número 10 nos está también anunciando un nuevo comenzar así que ese chakra corazón se ilumina así que viene una nueva ilusión o renace la ilusión con esa persona especial el hecho de que aparezca este medio corazón verdad y esos delfines que nos puede conectar con las almas afines y van directamente al centro del tercer ojo no esto es como una revelación algo que está oculto que va a salir a la luz puede haber confesiones de amor si tú estás conectando con alguien o si estás soltero soltera esta carta te dice que tu intuición te va a dejar saber quién es ese amor destinado para ti que muy pronto se va a presentar en tu vida vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 qué preciosidad si tú has elegido la carta número 3 para ti está más cerca que nunca ese sueño cumplido esta estrella fugaz te está anunciando que ese ese deseo ese sueño cumplido para ti en el amor se va a hacer realidad y una clave importante que te da esta carta es que te muestres tal y como eres porque va a ser la clave de tu éxito pero fíjate las energías que se mueven para el signo no importa la etapa en la que estés pero lo que nos dice es que tiene que concluir una etapa para que nos podamos dar esa esa oportunidad con un nuevo amor o con nuestra persona especial pero ya elevando nos a vivir nuevas experiencias nuevas emociones y aquí lo tenemos no ese chakra corazón se ilumina en algunos casos tenemos almas afines que que se van a encontrar y definitivamente con esta carta sueños cumplidos vamos a finalizar tu y lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así canción del corazón que te dice el corazón para te escuchar tu verdad reside en el interior del espacio vacío que queda entre tus pensamientos tu verdad brilla a través de tu alma tu verdad es eterna e inmutable tu verdad es el amor pues aries para te escuchar a tu corazón porque seguro tiene mucho que decirte muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida